Acá estamos, Buenos Aires desde las alturas de la galería Güemes, piso 14. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. Ahí, a lo lejos, y en el medio, Torre Super. El Hilton Hotel abajo. para que al lado de las torres de retiro las cúpulas de vuelos aires ahí en el costado de la torre alta de vidrios tenemos el congreso mano izquierda y también mano izquierda en el palacio Barolo ahí abajo al día de la hora de la que se invoca a venir a Rivadabla y Plaza de Mayo donde está Casa Rosado ahí a lo lejos el ruido de la planta y se ve muy poco por la bruma pero se ve la costa de Colonia, Uruguay en la semana que se va a pasar con referencia a la antena auxiliada que se va a las 12 y ahora cruza avenida de Mayo pero esto lo ha dado a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo la avenida de Mayo que se ve de acá en la casa esa que se va a salir de la corriente la avenida de Mayo la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo que se va a pasar a la avenida de Mayo Gracias por ver el video Bueno, seguimos acá en Galería Gómez, Florida al 100 Buenos Aires en las alturas Ahí se ve la Reserva Ecológica Desde Puerto Madero Buenos Aires en las alturas 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 Buenos Aires en las alturas